¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Hola queridos amigos que nos siguen por la radio, desde tantos lugares, incluso más allá de las fronteras. Desearles a todos una feliz Navidad y hoy en estas fiestas de santos tan hermosos como hemos celebrado a San Esteban y ahora celebramos a San Juan Apóstol y Evangelista. A él nos encomendamos uno de los más enamorados de Cristo que ha existido en la historia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan, has querido descubrirnos la profundidad de la vida y del amor de tu Hijo. Haz que seamos capaces de conocer y de amar cada día más a Jesucristo, nuestro Redentor, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos a la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan, queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alégrense justos con el Señor. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrense la tierra, canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. «Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio y aparte». Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Estamos ya en Navidad, un tiempo hermoso para el alma y también para celebrar y lo sentimos en nuestro cuerpo. Hasta la naturaleza es especial para celebrar el nacimiento de Jesús. Y hoy tenemos esta hermosa fiesta, San Juan Apóstol y Evangelista. ¿Qué personaje este? Conoció al Señor junto con su hermano Andrés, aquel primer llamado, donde también estaba Pedro, Santiago. Y este Juan, el más chico, el más chamaco, el más jovencito, pero el más enamorado del Señor, el más convencido de cada palabra que decía el Señor. Como estaba tan convencido, fue el único que no se acobardó, el único que no sintió miedo. Si entre los personajes de la fe cristiana tenemos que estudiar a alguien es a San Juan Apóstol y Evangelista. ¿Qué había en ese muchacho? Que había tanta valentía, que había tanta entrega, que había tanta confianza en el Señor. Porque Pedro tenía responsabilidad, pero lo negó y se acobardó y se asustó. Los demás se escondieron, lo negaron. San Pablo ni siquiera era apóstol. Pablo era un perseguidor. Después ya el Señor le toca y entra en él. Pero este muchacho, ¿qué tiene? ¿Qué tenemos que descubrir en él para amar a Jesús como él lo amó? Tanto que hasta escribió el Evangelio. Y es de los Evangelios, es el más distinto. Es como una poesía, es algo trascendente, es algo simbólico, es algo que brota verdaderamente de un enamorado de Dios, de un contemplativo de Dios. Jesús, el Evangelio de Juan, todos los evangelistas tienen un objetivo, pero el Evangelio de Juan es algo que va más allá de lo que vemos, porque él es un testigo auténtico de Jesús. Es el primero en salir corriendo. Él no dudó de lo que dijo Magdalena. Para él era cierto lo que estaba diciendo la Magdalena y corrió y llegó primero. Emocionado, estaría emocionado. Como cuando uno le dice que va a llegar la mamá o el papá de viaje y está regresando. Uno sale corriendo a buscarlo porque cree. Hoy hay mucha cobardía en los cristianos. Si nos vemos amenazados por cualquier situación, negamos a Cristo. Nos escondemos. No somos capaces ni siquiera de anunciarle el Evangelio a nuestra propia familia. No, pero cuando uno se enamora de Jesús. Y por eso, qué importante en las parroquias, qué importante en las parroquias darle su lugar a los jóvenes. Darle su lugar a los jóvenes. No para yo como sacerdote sentirme papá. No, no para, es que quiero sentirme querido y amado por los jóvenes. No, es mostrarles a Cristo. Se me va ahora el nombre de un cura en Madrid que se hizo apóstol entre los jóvenes y murió subiendo una cúspide. No recuerdo el nombre. Pero aquel sacerdote con los jóvenes era el sacerdote. Se vestía como sacerdote. Iba a las excursiones con su clériman, con su camisa de cura. Porque los jóvenes lo que quieren es un sacerdote para atender a los jóvenes. No un sacerdote que en vez de evangelizar a los jóvenes, los jóvenes lo conviertan a él en las modas y en el modismo del mundo y en la manera de ser del mundo. Eso no es lo que quieren los jóvenes. Cristo no se adaptó a Juan. Juan se adaptó a Cristo. Siguió las enseñanzas de Cristo. Pero hoy los jóvenes son la garantía generacional de la fe en el mundo. Vimos ahora en Portugal la jornada mundial de la juventud, pero nunca como la de Río de Janeiro. Bajó mucho. Bajó mucho. A mí me escandaliza y puede ser que suene a mal, pero, y no es humillar ni discriminar, pero hay muchas iglesias en todo el planeta llenas de ancianos. Cuando yo voy a Europa, que no he vuelto en un tiempo, veo la iglesia el domingo, sienten los curas allá que su iglesia está llena, porque hay 40 ancianos en misa. Ver un joven es muy difícil. Hoy nosotros tenemos que conquistar a muchísimos Juanes que están en las calles, deseosos de ser escuchados, deseosos de ser comprendidos, deseosos de ser orientados. Yo apoyo como psicólogo y como sacerdote a algunos colegios donde me invitan a dar misa. Las religiosas, por ejemplo, las salesianas. ¿Qué obra tan bonita, la obra salesiana? En la obra salesiana, siempre el chico, en cierta manera, tiene la razón. Lo primordial de un colegio salesiano es el chico, no es la mensualidad. Hay colegios donde dicen, tenemos que votar a este profesor porque está exigiendo mucho y entonces se están quejando los representantes. Oh, ¿a dónde hemos llegado? Esa no es la razón que le da el María Auxiliadora al chico. La razón es que se sienta en un espacio donde hay amor, donde hay ternura, donde hay comprensión, donde hay paz. El otro día veía a un chico, eran las 3 de la tarde y no se había ido del colegio. Y le digo, ¿y tú qué haces acá? ¿Por qué no has ido acá? Padre, es que no quiero irme. Llego a mi casa y mi mamá, y no te vayas a trabajar, ya viene a tragar. En el colegio de las hermanas, no, ahí nadie le regaña, nadie le pelea. Cuando hay una irregularidad, se va por los canales regulares. Primero la orientadora, después va a la religiosa, después va al sacerdote, después va al psicólogo. Pero no se le maltrata. Hoy, un maltrato a los jóvenes es no atenderlos, es no atenderlos. Es tener parroquias sin grupos juveniles. Es que con este problema de la pedofilia es mejor no meterse con los jóvenes. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? El otro día, alguien me hacía una metáfora que tiene razón. Dice, en el futuro no va a haber toreros y en el futuro no va a haber curas. Y eso, le decía yo, porque ahora no dejan entrar menores de edad a las corridas y ya no hay monaquillos en las iglesias. Pues sí, en cierta razón, hay algún criterio. Porque si un niño no ve un torero feliz, no va a querer ser torero. Si un niño no ve que el sacerdote, haciendo su trabajo, evangelizando la pastoral, es feliz y realizado, pues ¿quién va a descubrir que el sacerdocio es un camino de santidad y de vida? Pues hoy Juan el Bautista, el más joven, fue la garantía, el testigo de lo más grande de Jesús. Y tanto que escribió las cartas de San Juan, y tanto que escribió el Apocalipsis, y tanto que escribió el Evangelio. Y murió de viejo contando el amor de Cristo, siendo testigo del amor de Cristo. Hoy pareciera que mucha gente va a algunas iglesias, es porque no hay otra distracción. Pareciera que no hay otra distracción más barata que ir a encontrarse en un templo con un poco de gente que va a hacer lo mismo. No, ir a encontrarme con el Señor es porque estoy enamorado de ese Cristo salvador. Es porque he encontrado en Cristo la razón de mi vida. Es porque he encontrado en Cristo lo que vale la pena, lo trascendente, la eternidad, la salvación. Y para eso ha nacido. Juan era entre los apóstoles como el conciliador, era el pequeño que hace reír. Es el pequeño que se equivoca y que todos le perdonan. En todas las películas muestran riñas entre otros apóstoles, incluso la película que han puesto últimamente de María Magdalena, como el celo de Pedro con Magdalena, porque Magdalena era cercana a Jesús. Pero Juan no, Juan no. Juan es el que está convencido de que Jesús lo ama. Y como sabe que Jesús lo ama, él lo ama plenamente. Él lo ama plenamente. Una de las grandes necesidades del ser humano en este tiempo es sentirse amado. Los grandes problemas que tenemos en las familias y en las instituciones es la carencia del amor. Porque no sentimos amor de nadie. Juan sentía el amor de Jesús. El amor salvador de Jesús. El amor de entrega de Jesús. Y por eso era feliz. A lo mejor cansadito de andar para arriba y para abajo con Jesús. Pasando hambre en algún momento por andar para arriba y para abajo con Jesús. Pero al sentirse amado, no quería quedarse sin Jesús. Cuando nosotros estamos muy jóvenes, sobre todo los que hemos sido monaguillos, y hoy ya somos curas. Nos regañaban nuestros padres porque no queríamos salir de la iglesia. Yo me acuerdo que salía de la Eti a las seis de la tarde. ¡Cúrrale para la iglesia de la ermita a servir en las tres misas que habían por la tarde! Y llegaba uno a la casa a las nueve de la noche a hacer tareas para pararse a las cinco y media y después ya irse a otra vez a clase. Pero cuando uno siente eso, no siente cansancio, no siente hambre, no siente nada, no le importa el dinero, no le importa nada. Lo que importa es Cristo. Y hoy hay muchos jóvenes dispuestos a esto. Pero claro, el mundo cambió, hay muchas cosas raras, está la pedofilia, hay miedos, hay angustia, hay errores que se han cometido. Y hay un miedo enorme a juntar jóvenes. Mañana los de mi parroquia van a subir una montaña, los de Samuel y los de la tribu de Judá, y van muy bien organizados. Pero entre ese grupo de chicos que buscan a Jesús, se hace presente Jesús, se hace presente Jesús. Pues hoy tenemos que darle una gran oportunidad a los jóvenes. Yo en verdad les confieso como sacerdote que de los apóstoles el que más me llama la atención es Juan. Y el Señor tuvo que sentir algo muy grande por él porque desde la cruz le dijo, a ti te dejo a mi madre, a ti. No se la confió a Pedro, no se la confió a Mateo que debió haber tenido plata, no se la confió a ningún otro. A Santiago que era tan inteligente, sino a ese, al chamo, al muchachito, al Benjamín de los apóstoles. He ahí a tu madre. Y a María le dijo, oye confía en él, he ahí a tu hijo. Es brillante este apóstol. Y lo celebramos en esta octava de Navidad, pues que nosotros descubramos quién es Juan. Que empecemos a averiguar en el Evangelio, qué había en él que no había en Pedro, qué había en él que no había en Mateo, qué había en él que no había en Santiago, en Felipe, en Bernabé. Qué había en San Juan Evangelista, en San Juan Apóstol. Y luego se atreve a escribir, 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 escribir. Para que ninguna generación se quede sin conocer al verbo encarnado. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones a Dios, nuestro Padre, por la Iglesia Universal, para que siempre busquemos y procuremos atraer a los jóvenes, a Cristo, roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hay una imagen rodando en las redes, muy bonita, la Virgen San José y el Niño huyendo de la guerra de Palestina. Hay guerra en Navidad, en la tierra de Jesús. Pidamos por la paz de Israel y de Palestina, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de los enfermos, en especial Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por la señora Inés Duarte, que se está recuperando en el Seguro Social de su operación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos. Mi padre, Joel Escalante Rosales, Sabuelo Rosalina, Froilán José Agustín Teófila, Ana Celina, Elsa Margarita. Por el padre Stephen Hartney, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Rúa, Monseñor Raimundo Pernilla, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Marco Tulio Ramírez, Monseñor Vicente Rivera, Monseñor Everto Ruiz, Monseñor Egar Roa. Por Fray Néstor Rivera, por Camilo Antonia Zanabria, por Justo Méndez, por María Oliva de Zanabria, Aristide Méndez, Olga Arellano, Juan Arellano, Anarita, Alejandra, Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez y todas las benditas almas del purgatorio. También las religiosas y religiosos difuntos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones sacerdotales para que muchos jóvenes se animen a enamorarse de ese camino que Jesús nos dejó marcado para salvar almas, roguemos al Señor. Atiende, Padre, las súplicas que te dirigimos, tú que vives y reina, si eres Dios por los siglos de los siglos. Señor danos, sacerdos de santos. Señor danos, religiosas santas. Señor danos, familias santas. Señor danos, niños y jóvenes santos. Señor aumenta mi fe. Presentamos el pan y el vino al Padre Dios, ofrezcan también sus vidas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, Por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Juan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Juan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor danos. Juan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Juan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Juan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y haz que por esta Eucaristía participemos del conocimiento profundo de tu Hijo, que concediste a San Juan en la Última Cena. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los santos, todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo. Lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, Reina del Amor, San José los Apóstoles, San Juan, Apóstol y Evangelista, San Miguel Arcángel, San Benito Abad, la Madre María de San José, José Gregorio Hernández, San José María Escrivá y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con el amor del Padre Dios que nos tiene a todos, y por este ejemplo insigne de amor a Cristo, que es Juan, decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, hoy dices a cada uno, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes, intercambien el saludo de la paz. ¡Gracias! Mírenle, aquí está el que enamoró a Juan de la salvación del Evangelio. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, convidados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar abrazada. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Usted, y ved, qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Los que van a comulgar se acercan, los demás se pueden sentar. Ahí en la Eucaristía está en tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida En silencio demos gracias porque estamos vivos en esta Navidad Por la familia, los amigos, los que nos hacen el bien También los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro Y por la Santa Misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta Viene fin de año, ojalá puedan confesarse Acercarse al sacerdote de su parroquia Y recibir el sacramento de la confesión En Monterrey estaremos confesando el viernes desde las cuatro de la tarde La misa es a las cinco y media Ojalá puedan recibir el año en gracia de Dios El 31 no es día de precepto Pero es tradición nuestra ir a la hora santa Para despedir el año y estar en misa Antes se recibía el año en la iglesia El primero de enero es día de doble precepto No se puede trabajar y hay que ir a misa entera No llegar a media misa, dice misa entera Y es el día de la Teotocos La solemne fiesta de María, Madre de Dios El dogma de la maternidad de María Hay que asistir Ese día podríamos poner también la bandera de la Virgen en las casas Como se hace el 8 de diciembre Porque es un dogma Un dogma muy importante Vivir estos días en la octava de Navidad Celebrando gozosos el nacimiento de Jesús Y hacer la caridad y el bien El viernes 29 tendremos la jornada de Cáritas de Monterrey En las misas de Aguinaldo Llegamos a reunir dos mil y tantos tilos de comida Dos toneladas En las misas de Aguinaldo la gente fue muy generosa Medicinas y juguetes para los que ya están censados Y todo esto lo organiza Cáritas Cáritas de Monterrey Cáritas de la UNED Y solo mismo Ya repartió los mercados A los empleados de la universidad Y también a las casas Abrigo de Lidena Ha llevado juguetes, ropa y comida Es un tiempo para compartir Y qué mejor que llevar las cosas a la parroquia Donde el sacerdote sabe muy bien Dónde están los más pobres Con su grupo de apostolados El sacerdote sabe Quiénes son los verdaderos pobres A veces en el centro de la ciudad Ahí son mafias Gente que recoge limosna Y son los prestamistas de los buhoneros Y le prestan dinero a los buhoneros Y cobran intereses muy altos Eso es el pobre que se asoma en el centro Tienen más dinero que todos nosotros Pero el que no tiene No sale ni de su casa Porque no puede hacerlo Pero todos conocemos algún vecino Que necesita de nuestra ayuda Todavía recibimos Hoy la señora Seferina de Cordero Siempre los martes manda comida y ropa Ahí la tienen en la cabina Para ayudar y cooperar La señora Seferina tiene más de 90 años Y desde Cordero siempre está pendiente De Cáritas de Monterrey Y no es Cordero Creo que es una aldea de Cordero Pero hay que ser generosos y compartir La iglesia de Monterrey Él va echando para adelante Ahora estamos en la campaña de las bancas Fui a la ceiba Allá es una zona donde se produce El pardillo negro Una madera muy fuerte y buena Y ya tenemos cotizadas Las bancas de Monterrey Sale cada una en 100 dólares Estamos en esa campaña Es el trabajo iniciado Por Monseñor Raúl Méndez Moncada Esta iglesia tan hermosa Que empezó con un ranchito Y ya un gran templo hermoso Bellísimo Tienen que ir a conocerlo Y ahora vamos con las bancas Así que si algún amigo de Monseñor Méndez Que quiso tanto a este viejito Quiere colaborar Pues comuníquense conmigo Para que hagan llegar Esa ofrenda de 100 dólares Para comprar una banca de tres metros Bella con su reclinatorio acolchonado La están haciendo a 100 kilómetros de aquí Una madera muy buena Muy duradera Moriremos nosotros Y todavía en este templo Estarán estas bancas Dejemos una huella bonita Como lo hicieron el Rey David Y el Rey Salomón Ponemos de pie y decimos todos Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias San José, gracias Oremos Por medio de este sacramento Que hemos recibido en la fiesta De San Juan Evangelista Concédenos Señor Que habite siempre en nosotros Tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y lo acompañe siempre Y regálenme su bendición La Santa Misa Acaba de terminar en este altar Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Santa María Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén